Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Tenemos un programa súper intenso. En un ratito van a ver a Mica Biciconte con Cubero y con la suegra de Cubero por primera vez, con la mamá de Mica. Muy picante las notas que hicimos con la familia Cubero-Biciconte. ¿Con quién picante? ¿Qué? ¿Con quién picante? Imagínate. Con los comentarios. Imagínate de quién hablan, de quién le preguntamos. Bueno, en un ratito van a ver. Hablan de la separación de Nicole también. Y tira ahí Mica unos palitos. No, suéltenla. Mica se hace la que no, pero no la suelta. No se la suelta. Es muy dolorosa. Déjenla tranquila, Nicolica. Es muy dolorosa esa situación, ¿eh? Cuando las otras hablan de la mamá de la... Igual Nicol también habló de Mica. Es muy doloroso. Nicol habló de Mica. Mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí está la mamá de Biciconte. Es igual a la madre, Mica. Era la suegra de Nicol. Es igual. Claro. Claro. No, la suegra de Nicol no, perdón. Es la suegra de Cubero. Es la suegra de Cubero. Es la suegra de Cubero. Son iguales. Y es muy Biciconte. No quisiera saberlo. Sí, muy Biciconte. Muy Biciconte. Yo me lo crucé en el ensayo. Tiene pico. Sí, sí, sí. Pico, pico. Y está en Mar de Plata. No está nunca acá. Así que la van a escuchar dentro de un ratito. Ahí estaban en familia. Y están las nenas ahí. Sí, estaban en familia. Qué alegría de Nicol. Qué alegría de Nicol. Yo sé que me ha salido todo eso y me ha retuerzo el odio. Sí, sí. Imagínate. Seamos honestas. Las nenas la quieren. Sí, la quieren. Las nenas son un amor y Cubero y Mica se llevan re bien y es normal que pase. Pero vos estás ahora en tu casa. Es justo. Te dejó tu novio. Y te agarra un odio serial. Descorchando. Pero qué había. Dicen que está muy deprimida Nicol, que se encierra todos los fines de semana a llorar. No, de verdad lo estoy diciendo. Está muy, muy deprimida. El pibe la dejó porque se hartó. Y se iban juntos a Miami, la bajó del viaje y le dijo, vos que atacás yo me voy solo. Sí, iban a viajar juntos y le dijo yo me voy. Él la bajó. Él la bajó. Igual perdón. Le dijo yo me voy. Él la bajó. Yanira, deprimida de separarse, ¿es eso? No, pero está deprimida por este novio. Ella lo había soltado a Cubero un año antes de separarse. Déjame el papelito, querida. ¿Qué estás anotando ahora? No, este es el tema siguiente que vinimos. Es Comodoro Pi esto. Ah, Comodoro Pi. Desde Comodoro Pi. Qué suerte que no está en X y no te dice periodista de café. Durante tres horas. Bueno, ahora me vas a contar todo esto porque es otro de los temas del día. Me deprimo igual. Quería avisarles que Sol Pérez volvió a hablar de ustedes. ¿Ah, sí? Sí, 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 volvió a hablar de San Cristian. En el programa de la tarde de Marcelo Polino. En el programa de Marcelo Polino. En un ratito vamos a hablar. Con vos se comió los mocos. Yo lo vi. Y aparte lo dije. ¿Eres fui yo? Nada, nada. Acá por la gran laurita. Me aburre Sol Pérez. Sol Pérez la tiene montada. A Lourdes Sánchez y a Andrea Tawada. Así que en un ratito. Así que en un ratito le van a contestar. Pero una de las bombas del día de ayer fue la declaración de Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró. Ustedes recordarán que hace poco Iliana estaba trabajando con nosotros y empezó todo lo que fue, todo lo que es el juicio por la ruta del dinero. Lo que hay le tocó declarar a Rossi ese día y Iliana habló con nosotros, dijo que era un calvario, que no terminaba más. Le preguntamos en ese momento, más allá de lo que sabía sobre la causa de la relación con Farinia, una de las partes que fue decisiva en la separación, que fue la doble vida que tenía Fabián Rossi. Iliana nos contó que no le constaba. Bueno, Rossi lo admitió en la justicia. Habla por primera vez de su mujer en Panamá y de los hijos. Dice hijos. Tenía una vida, una familia paralela. En Panamá. Enseguida va a hablar Iliana, enseguida va a hablar Marina Calabró. Marina Calabró está enojadísima con esta situación y creo que dice muchas cosas que Iliana no quiere decir. Y también hablamos recién con Jorge Lanata, que tiene en su poder un archivo guardado que si lo muestra sería explosivo. Ahora vamos a contar, pero primero vamos a escuchar a Fabián Rossi reconociendo su doble vida en Panamá. Quise defender mi gestión en Panamá. Si vale que lo explique, el por qué, no sé señor presidente, si corresponde lo puedo hacer. Queda uno usted. Ok, a ver, voy a dar un ejemplo porque es parte de lo que pasó. Usted es un empresario argentino que compra dos departamentos en Panamá, los declara en Argentina, tiene todo bien, paga los impuestos, hace todo lo que tiene que hacer y me apodera a mí para que le haga la gestión de cobranza, para que lo administre, para que le dé una mano. Bueno, che, y vos te llamás X, sos un empresario conocido, que no tenés ganas que esto se sepa. Cuando el exhorto va a Panamá, que curiosamente, ya que haces esta pregunta, no figura ninguno de los dueños de SGI, hablo de Alejandro, Gustavo Fernández, Celo Ramos, el único que tiene el exhorto de toda la estructura en ese momento en SGI, soy yo. Sorprendente. Entonces, ese amigo me dijo, che, yo no quiero que se sepa, que lo sepan mis empleados, que sepa todo el mundo, que yo tengo un departamento en Panamá. Yo le dije, la verdad es que no sé qué decirte. Esa persona sugirió que yo me defienda en ese país. Y eso fue lo que hice. De todas maneras, viste que no sirvió para nada. Así que, lo que quise fue defenderme. Defenderme de eso, porque, a ver, vos has visto lo que vino de Panamá, y en realidad hasta para mí es conveniente, porque yo en Panamá tenía hijos, porque yo en Panamá tenía hijos, tenía mujer, tenía departamento, tenía cuenta bancaria, y en nada de las miles de páginas que vino de Panamá hay una cuenta bancaria mía. Y hay una sociedad mía. Entonces, lo que hice fue defenderme de eso. Bueno, esto es solo una parte de la declaración de Fabián Rossi, que como ustedes escucharon, reconoce por primera vez de su boca tener una mujer en Panamá y tener hijos, en plural. Nunca estuvo muy claro cómo era la doble vida de Rossi. En un rato lo van a escuchar a la nata hablar de eso, porque cuando aparece el caso, se involucra al marido de Iliana, que él hace referencia en otra parte de la declaración que ahora vamos a ver, que dice, yo estaba en el cantando y me convertí en una persona popular, y que gracias a eso mis negocios mejoraron. Y me asocié con los que hacían la temporada de teatro, con Iliana Mar del Plata en ese momento, o sea, cuenta cómo le sirvió la exposición pública, pero digo, por primera vez se habla de esta doble vida, lo reconoce él. A Iliana se la hemos preguntado miles de veces, porque en el momento que explota todo este caso, había aparecido el rumor de que existía esta doble vida y una mujer. Antes también se hablaba de infidelidades, pero acá él reconoce ya. Acá ya no es rumor, ya no es algo que dicen los periodistas, sino él reconoce que tenía una mujer, cuentas, propiedades y hijos, no sabemos cuánto. Tenía una vida en Panamá, una vida organizada. Sí, sí, una familia. Una doble vida. Para analizar esta declaración, y es uno de los juicios más importantes de la Argentina, del año y de la década, te diría yo, está Mauricio D'Alessandro, bienvenido. Mauricio, ¿cómo estás? Estabas haciendo algunas observaciones. Lo escuché, es un hábil declarante. Hábil declarante. Es raro encontrar a alguien que declare tan bien y con fundamento, digamos. Después, bueno, tuvo que sacrificar una cuestión personal sobre la que a mí no me gustaría opinar, pero en lo demás, en lo que es jurídico, él plantea algo bastante habitual y lo hace muy bien. Te lo pregunto llanamente, ¿puede sacarla barata? Y puede sacarla barata, porque lo que plantea, el tema de si él no participa de la maniobra del lavado de dinero, si solamente él tenía una empresa que hacía sociedades como él se atribuye y desconocía el origen de los fondos y que esto era maniobra de lavado, puede tener una condena atenuada. Recordemos que esto... ¿Y cuánto sería eso? ¿Cuánto le puede tocar? No, no va preso. No va preso. No, o sea, zafa. Tres años, sí, podría zafar. Así como lo está planteando, podría zafar. De todas maneras, recordemos que todos ellos pudieron hacer uso de la ley del arrepentido y no lo hicieron, ¿no? ¿Y por qué pensás que fue eso? Básicamente porque no se había desatado lo de los cuadernos. Si el tema del arrepentido hubiese empezado antes, ya desde el año 2012, 2013, en la Argentina hubiesen llovido los arrepentidos y seguramente se hubiese podido investigar mucho mejor esto, pero había una posibilidad, pero pocos abogados lo manejaban, era la doctrina PLE, que era la de poder arrepentirte en los casos de lavado de dinero, aunque no hubiera una ley específica. Hoy el que se arrepiente tiene la mitad del mínimo y dos tercios del máximo, es decir, que si vos tenés lavado creo que son cinco a diez. Si vos te arrepentís, te vas con cinco años de mínimo, no te vas a tu casa, vas preso. Sentís que está bien asesorado por sus abogados. Sí, bien asesorado. Porque la imagen pública, no, no, desconozco, me parece que no es ninguno muy conocido. Vos generalmente no lo dejás hablar. Vos fijate lo que hizo López cuando habló. A este habló mucho, Rocio habló mucho. Mucho y bien, bien. Igual Mauricio es recién la tercera audiencia, pasó un montón de tiempo y lo que llama la atención de esta audiencia del día de ayer, que duró casi tres horas, es como lo que vos decías recién, que él tiene acá en Buenos Aires o tenía acá en Buenos Aires una vida como austera tranquila, donde los honorarios que él presentaba eran de 12.000 pesos por mes, que condice con que yo casi servía el café, hacía cadetería. Pero en Panamá el reconocimiento de una mujer, hijos y cuentas bancarias y abrir sociedades offshore, que esas están demostradas, es justamente la vida paralela, es un espejo de él justamente contrapuesto. Porque además, con respecto a esto que decís, nosotros qué imagen teníamos del marido entonces de Iliana Calabró, porque es marido hasta que aparece todo esto, Iliana Contogar que se enteró por la tele directamente, por Telenoche, por La Nata, lo que hacía su marido y cómo vivía en otro país. ¿Qué imagen teníamos? Un tipo campechano, tranquilo, medio contolón, que la acompañaba detrás de cámara a la mujer, que Marcelo lo gastaba con los dientes, digamos. Era, no se veía un tipo metido en todo. Bueno, él encontró un nicho que fue... ¿Vos lo conocías privadamente? Sí, no, lo conocí, yo trabajé, hice una temporada con Iliana y la verdad que lo que mostraba en televisión no era, era un tipo totalmente distinto. Era como bastante especial, pero tenía como un ego importante. Ah, sí, un ego importante. Y también hacía cosas que quizás... ¿Molestaban? Sí, porque por ejemplo, si es como que yo salga con Pablo y Pablo se ponga a felicitar a él, entra en usted y diga, ah, uy, mirá, qué buena que estás vos. Ah, era piropiador. Era muy piropiador, muy felicitador, pero desubicado. Ah, incomodaba a Iliana. Ah, yo creo que en muchos casos sí. Y la incomodaba, claro. Yo creo que en muchos casos sí la incomodaba, porque de verdad era... El famoso baboso. Claro, porque era nada que ver con la imagen que tenía en la televisión, viste como así todo tranquilito. Evidentemente tenía varias caras, porque una es la que cuenta Flor en privado, de piropiar por decirlo de alguna manera a las compañeras de elenco de Iliana, sí, digámoslo así. Otra es la que vemos ayer en esta declaración en la justicia y otra era la que mostraba en la tele cuando acompañaba a Iliana al cantando. Eso se reflejó en algún momento. Vamos a ver el archivo. Dejaba en Panamá la guita. Fabián Rossi. Fabián Rossi que... El marido de Iliana Calabró. El marido de Iliana Calabró. Correcto. Me lo traje al Rossi, me lo traje al Rossi. ¿Quién? ¡Mi marido! Rossi labura, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Sí, sí, tiene prensa. No, pero lo agarrás a la gente. No, ahora no, ahora no está porque se fue al sur. Se fue a llevar los colchones, todas las cosas que trajimos al country, las llevó al sur, a la oficina. Así, hace un gran de fortuna, Marce. Así es el comienzo. Ajá, ¿vos lo conocías de antes? Sí, 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 porque de hecho Rossi trabajaba conmigo. Rossi laburaba en tu financiera. Rossi trabajaba en SGI Argentina, sucursal argentina. Y Fabián Rossi tenía muchos vínculos en Panamá por amistad con el embajador Arguindegui. Entonces eso facilitaba de repente ciertas operatorias que se tenían que realizar fuera del país. Una pregunta, Rossi, ¿no? ¿No se dedicaba al tema de las cremas? Era jefe de prensa ahora. No sé, era como el asistente de la pareja. Sí, es asesor, es asesor hace tres meses. ¿Nunca? ¿Asesor de Leonardo? Financiero. Financiero, no sé. Rossi aparentemente es amigo de, debe saber alguno de los misterios de este chico. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y Rossi se fue. ¿Pero a qué fue a hacer Rossi al sur? Porque quiere abrir una sucursal de la imprenta. Ahora, a mí me suena raro. El que cobraba, triangulaba y terminaba de hacer las operaciones financieras de transferencias era Fabián Rossi. ¿Vos tenías conocimiento de esas sociedades? Porque obviamente girabas así esas sociedades. ¿Cuántas sociedades se armaron? Y se armaron aproximadamente entre 45 y 50 sociedades. ¿El dinero lo traía Leonardo Fariña, vos sabés? Qué cosa extraña. ¿Sabés si lo traía Leonardo Fariña? Estoy muy incómodo. ¿El dinero se enviaba a empresas offshore en el extranjero? ¿El dinero de Lázaro Oaes? No sé ni de qué estás hablando. Bueno, así lo veíamos. Bueno, los que trabajamos en ese momento en lo que era Ideas del Sur, también teníamos esa imagen del tipo tranquilo. De bobón. Sí, sí, no sé cómo decirlo. De muy tranqui, de amigacho. De amigacho. Sí, que no tenía un alto perfil. Y sin embargo, Flor cuenta otra cosa. O sea, a vos, Eliana, te contó otra cosa. Yo en el auto, uno de los días que la llevé a la casa en el auto, le fui preguntando de cómo lo había tomado. Y me dijo que él, a pesar de todo, ella en el momento cuando pasa todo esto, que ella no sabía nada y le creyó todo y estuvo muy peleada con Marina. Ella salió a defenderlo. Total. Ella cuando le fue a pedir explicaciones, él un día le dijo, mira, no tengo nada que explicarte. Si querés quedarte, quedate y si no, andate. Y él la dejó. O sea, él se dio el lujo de dejarla. Él termina el matrimonio. No es que ella lo deja, por eso que él termina el matrimonio, él se va y él la deja. Le puso durante un tiempo a los chicos en contra. Pero perdón. ¿Le puso a los chicos en contra? Sí, porque los chicos defienden. Viste, esto fue una cosa muy mediática. Ahora voy a hablar de ese capítulo. Una mamá que sufrió un montón, ahora los chicos son grandes, uno vive en Brasil. Pero eso no cambió. Va a la universidad, ahora está todo bien, ella está con sus hijos, pero durante mucho tiempo le puso a los chicos en contra porque los chicos le creen todo al padre porque es un encantador de serpiente. Después de esto, el tiempo le dio la razón a Irán. Le quiero preguntar a Adalessandro, ¿qué le suma contar que tiene una doble vida? Ya toda esa parte en que él dice yo me hice famoso con él cantando y me ayudó para los negocios. Claro, porque una cosa es si él era una pata de esa organización criminal que encabezaba el Áscar, que tenía una sucursal, por así decirlo, en Panamá para lavar dinero, o él era un empresario o alguien que estaba establecido en Panamá, tenía una vida en Panamá y alguien le pedía que abriera sociedades como si fuera una extensión de su actividad. Recién escuchabas el testimonio de él diciendo que el que terminaba de redondear el negocio era Rossi. Eso dice el Áscar. El Áscar le tira el fardo a Rossi y Rossi se lo saca encima con esto diciendo yo era una persona que trabajaba, esto era casi un favor que les hacía. Ahora hay que entender que hubo un momento que explotó Panamá. Rossi tuvo visión, porque hubo un momento que explotó Panamá, Panamá volvió a ser el centro comercial del mundo y cuando Estados Unidos e Inglaterra abandonaron las BBI, las British Virgin Islands, como forma de esconder los patrimonios porque la transparencia ordenó que todo eso se dejara sin efecto, Panamá seguía permitiendo las sociedades que ocultaban... Floja de papeles. Claro, claro. ¿Por qué? Porque además permitió otra cosa. Para eso era importante lo que hacía Rossi. Vos para abrir una sociedad en Panamá tenés que conocer un panameño. Es que ahí eso me parece que es el tema de la familia. Porque acá hay algo singular que tiene que ver con el tema de... Él las sabría el hombre de él y después las debía. Porque antes cuando no había esta cosa globalizada de la información, vos lo googleabas en Panamá y sabías que era marido de una mujer hiper conocida como Liliana Calabró. Entonces eso me parece que es lo más lógico del argumento. Hay que ver cuánto tiempo también mantuvo esa doble vida, ¿no? ¿Entendés? Porque Liliana se entera cuando explota el caso en la tele. Ahora, un partícipe secundario o un perejil como lo vendían en su momento, ¿está como lo vemos en esa imagen de Telenoche contando semejante cantidad de guita en una financiera? No es alguien que sirve café. Es contradictorio. Bueno, de todas maneras todos los que cuentan ahí... Era de alta confianza de esta gente. Salvo el hijo de Baez, no son millonarios, ¿no? Porque no te olvides que estas organizaciones tienen gente que les hace el trabajo sucio por unos pesitos. Tampoco... Yo había visto un video que creo que habíamos pasado acá alguna vez de Rossi en un barco con Champaix. Y el barco era una cáscara de nueve. Bueno, ahí es otro tema. Ese barquito acá, él mostraba acá un barco muy sencillo, porque realmente era una lancha, como podemos decir, de cuarta. Y justamente hay otras fotos en Panamá, donde está en yates. O sea, esa vida paralela. Y otras cuestiones que también se plantean ahora familiarmente. Ustedes entienden que él fue a varios viajes a Panamá a recibir un bebé, a un parto. Donde él planteaba voy a unas reuniones laborales y iba a otras familias a recibir un bebé. Nadie piensa en el bebé. Un bebé que a la semana lo dejaba y volvía a Buenos Aires como si... Ella creía que trabajaba para L'Oréal. Puedo decir que es un tipo muy frío, calculador. María Calabró la enfrentó a Iliana muchas veces. Pero en pelea hace un tiempo. Me constable con ella en ese momento un montón de veces. Donde obviamente Marina le decía, Marina... Iliana. Iliana, tu vida es distinta. O sea, vos te creés una fantasía de princesas y tu vida no es así. Ella le creía el marido. Y ella decía, no, no, no puede ser, no puede ser. Lo conoce a los 15 años. Lo conoce a los 15 años. ¿Cómo no le va a creer? El tipo tenía una gran posición económica. Era su marido con la persona que creó una familia, la que confiaba. ¿Cómo no va a creer? Siempre tuvieron un buen pasar, pero no es que son millonarios. No, no, no. Allá vivía muy bien y acá ella me dijo en el auto que ella ponía la mitad, que ella mantenía la casa. La casa del country era alquilada, que no le sobraba, que ella pagaba todo. No es que ella laburaba como para guardarlo porque el marido tenía plata. Sí, o que estaba aburrida. No, porque bueno, trabajás, porque te dignifica el laburo y no necesitas para comer. Me acuerdo que en plena crisis había roto un inodoro, esto lo contó Iliana Calabro, y él no quería pagar esa miseria que era arreglar el inodoro. O sea, no le podían sacar un peso. Pero, ¿de cuánta plata estamos hablando si él hubiese participado de esta maniobra? ¿Cuánto cuesta el cable para sacar plata negra afuera? Y darle un soporte con una sociedad y una cuenta allá. ¿Cuánto cuesta? Porque vos la tenés que mandar a una cuenta y tenés que ser ciudadano para que te abran en Panamá. Ese era el valor que le atribuye. Pero, Mauricio, cuando vos ves esta imagen, mirá la cantidad de dinero que hay. Guarango. Una persona que es un sirve café, un cadete, como se describió en algún momento, ¿está en ese grado de confianza? No, claro. Sacar la plata... ¿No le llama la atención? Bueno, los pasadores se llaman los tipos que sacan la plata. La ven todo el día, el tipo que está contando cuenta. Pero el que hace este trabajo, cuenta y nada más, no se lleva nada. Por sacar esa plata se lleva el 5% afuera. ¿El 5% de lo que hay ahí? Y sacaron 100 millones de dólares, se llevaron 5 millones de dólares. ¿Y por formar una familia para hacer puente? Pero a él no le toca los 5 millones. ¿Cuánto le toca a él? Lo tiene que repartir con todos. ¿Cuánto puede cobrar el tipo que intermedia en Panamá y te pone la sociedad? El 1%. 1%. Es decir que si sacaron 100 millones puede haber cobrado por esto un millón más... Un millón de dólares no es poca cosa. No, más lo que te podés rajuñar, porque claro, como eso viene la trompada, es un bolso... Obviamente, una cosa que te lo saquen a vos que lo mataban. ¿Plata robada? Claro, no es plata robada, pero es plata que proviene, por ejemplo, de sobreprecios en la obra pública. Bueno, es plata robada. Bueno, sí, es plata... No, yo pensé en robo en alguien... Pero es sobreprecios. Yo pensé en robo, fuerza o violencia en las cosas. No, 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 pero igual es robar el sobreprecio. Yo digo, es estafa, defraudación, defraudación al Estado. Es más grave quizás que el robo. Es mucho más grave que el robo. Pero lo que digo es, era mucha plata la que pasaba y cuando viene el bolso, lo contó también Farinia, ¿no? Es decir, ojo que también... ¿En realidad tiene un beneficio extra por abrir sociedades, por tener una vida en Panamá? Abrir una sociedad vale 300 dólares en Panamá y te dan una carpeta con un sello de agua que dice... Lo que yo no entiendo, Mauricio, es una cosa rebobinando, ¿no? Pero eso él lo cobraba. Lo que hablabas con Ángel... Eso lo cobra, pero lo que él seguramente cobraba es... Escuchame, el tipo viene y tiene un bolso con 10 millones de dólares. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Está como López, ¿no sabe? Lo tira en un convento, se lo da a él. Igual es tan extraño y tan bizarro todo. El que veo yo ahí contando la plata, siendo testigo de esta situación, no es el que viene el casamiento de Karina Gelinek y Farinia, que era prácticamente un esclavo de Farinia, que lo corría, estaba atrás, le secaba la transpiración, bailaba cuando había que bailar. Son personas muy distintas las que vemos en el cantando, el que declara ahora en la justicia, el que está ahí atrás contando guita. Y bueno, es que hay que ser muy vivo para hacer todo esto. Evidentemente tenía una manera muy inteligente de manejarse. Y en su familia, además. Esto es una incidencia que voy a contar. Me dijeron que Juan Carlos Calabró, que también cayó en la declaración, ahora vamos a ver una segunda parte, nunca terminó de confiar ni de cerrarle a este tipo. A pesar de que era parte de la familia y la integraban, siempre tenía como una sospecha de algo. Que se la planteaba hasta donde podía, Liliana, porque ya era parte de la familia, estuvo 30 años metida. Bueno, pero mirá, como a ella no le caía tan bien tampoco. Pero de entrada nunca le cerró. Le cerró, Calabró, que era un tipo recto y honesto. Lo que yo me pregunto, rebobinando un poco, el tema de que puede ser escarcelable. La verdad que no lo estaría comprensivo. Lo pueden condenar a una pena que no tenga prisión. Tres años, por ejemplo. Es decir, cómo viene, cómo se plantó frente a la Cámara. Por supuesto que yo no conozco la causa en extenso, pero a mí me da la sensación de un tipo que se planta sabiendo que se va a libre del tribunal. Está coacheado, ¿no? Bueno, es un tipo capaz, es un tipo... Yo sé que todo el mundo quiere... Ustedes recién dicen, no, se iba a buscar un bebé. Pobre tipo, se iba a buscar un bebé porque no dejó al bebé tirado. O sea, otro tipo dice, chao, me fui, soy amigo. El tipo volvió, lo condenan por volver a buscar al bebé. Nadie piensa en el bebé en este lugar. Y Mauricio... No, la verdad que no. Es siniestro. Mauricio la puede complicar a Iliana en alguna situación si él quisiera... Le genera la maldad y quiere empezar a... Él podría haber ensuciado a todos. El primero que había podido ensuciar era el Ascar que le había tirado el fardo. Sin embargo, él no lo hace. Él es callado. Lo que en la jerga se dice tiene códigos. O sea, no es... Porque también abriste una puerta y se pueden abrir mil. Hasta que lo van a dejar de tener. No, porque ahora no se pueden arrepentir. Una vez que empezó el juicio oral... Si se pudieran arrepentir, sabés cómo se arrepienten todos. Pero ya es tarde para eso. Vos podés hasta un mes antes de la apertura del juicio oral. Acá estamos viendo imágenes de la que decía en su momento que era la amante de Rossi. Estas son las imágenes que aparecieron en su momento. También hay imágenes que por ahora no se vieron de Rossi con su familia en Panamá. Saliendo de un edificio con una mujer, con los hijos que él hace mención ayer en la justicia. Estas imágenes están, por ahora nunca se vieron, no son estas. No, cuando salieron estas imágenes, él dijo que eran modelos. Sí, modelos de una publicidad de L'Oreal. O sea, usted trabajaba teóricamente, le hacía publicidad a L'Oreal en Panamá. Esta chica no parece modelo. No, pero esta es la amante de Brasil, me parece. Esta era una amante ocasional, aparentemente. No es la mujer de Panamá con la que tiene hijos. Esa es otra historia. O sea, bueno, a ver, infidelidades hay un millón, pero me parece que la doble vida es lo que realmente quiebra a Ileana Calabró. Vamos a ver la segunda parte de la declaración de Rossi. En esta es en la que involucra a Ileana, habla del cantando. En algún momento también se presenta como el yerno de Calabró. Vamos a escuchar. Año 2006, un año clave en mi marketing personal. Fue el año en el cual yo me transformé en el Rossi. Fue el año en el cual Ileana participó de un concurso que creo que acá nadie deja de conocerlo. El concurso del cantando por un sueño y lo ganó. Y yo la acompañé a ella en todos los programas y eso me dio una exposición que hoy me cuesta decirlo, pero me favoreció hoy mucho porque aproveché ese conocimiento de la gente y yo trabajaba en marketing y publicidad. Entonces, bueno, se generaba toda una especie de... Esa cosa de misterio que tiene, ah, la tele, que esto... Y sí, y me sirvió para mis negocios. Más que hablaba dentro de empresas como L'Oreal, empresas donde el show, los desfiles, la televisación y demás hacen un culto. De esto a mí me sirvió hoy mucho y potenció mucho mis negocios. Fue ahí donde decidí construir un futuro profesional y personal en la región y vendí el 95% del paquete accionario de mi empresa. Justamente se lo vendí a la misma gente que había producido el teatro del verano de Ileana. O sea, el mismo grupo empresario que había hecho la producción artística y teatral de la obra de ese verano en Mar del Plata me compra el 95% del paquete accionario. Esto a mí me daba más espalda para iniciar esto que yo quería hacer en el exterior. Bueno, ahí estaba parte de la declaración del Rossi. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta historia. Ileana Calabro, Marina Calabro, que está enojadísima. Me gustaría empezar por Ileana, que es la engañada. Obviamente el día que estuvo acá, estaba trabajando ese mes con nosotros y justo cayó este tema, como decíamos. La verdad se puso bastante mal, muy mal. Igual habló del tema y explicó todo lo que pasaba con esta situación, lo definió como un calvario. Y dijo, por fin llegó este momento. Estuve cinco años esperando esto porque cuando explotó todo esto, muchos las indicaban a Ileana como culpable. ¿Cómo no iba a saber Ileana Calabro lo que hacía el marido? Y ella explicó que en ese momento estaba en el pico de su carrera trabajando por todos lados, de gira, con mil trabajos y que la pareja estaba casi destruida, sin saber lo de la doble vida, sin saber nada de esto. Sí, por eso todos nos preguntábamos esa producción de la revista Gente. ¿Ustedes recuerdan que apenas se desata del escándalo, luego hacen una producción? No, ella sale a defenderlo a full, al principio, hasta que pasa esto que cuenta Janina, cuando le dicen, hace lo que quieras, andate, me voy. Él se fue, la dejó. Termina él la relación. Y es el día de hoy que los chicos no quieren escuchar hablar del padre y le creen todo y creen que el padre es inocente. Igual Mauricio. Y además, agrego a esto, Rosy le pide a sus hijos que le digan a Ileana que no hable más del tema. Por eso van a ver en esta nota como larga pocas declaraciones, no dice todo lo que quiere decir. Escuchen a Ileana Calabria. ¿Qué sentís al haber escuchado? Fabián te nombró en reiteradas ocasiones. Sí, sí, lo escuché. Bueno, me gustaría que los hijos le pidan lo mismo que me pidieron a mí, que no lo nombre, que no hable del padre, así que me gustaría eso. Eso nos dijo Marina, ¿cuándo va a terminar esta tortura? ¿Con qué necesidad nos menciona? Igual a mí no me... yo ya solté. Sería bueno que suelte él también. Que suelte. ¿Qué sentiste cuando dijo, yo estaba con la mujer que amaba, yo quiero recuperar eso? No vi, no vi todo. Vi algunas cosas que me extractó mi hermana, pero nada. Pareciera de manera nostálgica, se refiría. Que sé que me pidió disculpas, que hubiera sido bueno que me lo pidieran hace cinco años. Pero hablaba como que le gustaría estar con vos, recuperarte. Bueno, son problemas de él. Yo ya solté y tengo... No volverías con él. Estoy muy feliz, no, no, estoy muy feliz. ¿Lo perdonarías? ¿Te tomarías un café? No, 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 no. Por ahora estamos bien así. La última. No, no quiero verlo. Nombró a tu papá porque leyó la carta del ex embajador argentino en Panamá. En la carta del embajador, se refiere a Fabián, como el yerno del Cala. Y a Marina esto le molestó que nombren a tu papá. Bueno, pero eso porque mi papá es internacionalmente conocido. Claro, obvio. Así que todo lo que se dijo, habló de mí, son cosas que la gente ya sabe. Pero te molesta que haya usufructuado el apellido Calabró para conseguir negocios, él mismo lo dijo, que creció. Mirá, yo la verdad que él haga lo que quiera, lo que sería bueno que me suelte. Y cuando habla de que él le pregunta, hablando sobre dinero, dijo, con ese dinero en la venta de una empresa gráfica le compré un vehículo, Iliana. ¿Te molesta que...? A mí me molesta, me molesta que me traiga, que me traiga, que me meta, que me meta, porque después... O sea, ustedes me vienen a preguntar, entonces es muy difícil no hablar. O sea, si él lo genera, entonces es obvio que yo voy a seguir hablando. No voy a hablar más porque le prometí a mis hijos que no iba a hablar del padre, pero que mis hijos le pidan y que él le cumpla. Gracias, Iliana. Bueno, con lo poco que quería hablar de Iliana, dijo varias cosas. Primero, lo cínico de decir que quiere volver con ella, de retomar todo, cuando Iliana no lo cuenta mucho, pero dice, ojalá me hubiese pedido perdón en su momento. Recién Janina decía, la dejó. Le dijo, andate, haz lo que quieras. Ella me dijo, tuvo el tupé de dejarme, porque no es que lo dejé yo, o sea, peor. O sea, a él le descubren la doble vida, ¿no, Iliana? Sí, sí, y él la deja. Y no le da explicaciones y viste que encima... Y le niega todo. Y le pone a los hijos en contra. Bueno, y ahí, Iliana, yo pensaba que no lo reconocía, pero lo que está pasando es eso, le pone a los hijos en contra otra vez. Esto me lo dijo privadamente. Los hijos le pidieron a su mamá que no hable más del tema, por eso Iliana no quiere ni dar móviles en vivo, ni venir a los programas. A defenderse. Claro. Que eso es lo que está haciendo Iliana. A defenderse porque no tenía nada que ver con esto. Porque la acusaron. Es fuerte, digamos, cinco años después. Una cosa eran los chicos hace cinco años, que eran menores, eran más chicos, y ahora que son adultos que se pongan del lado del padre. No, es que es un tipo muy hábil. Pero debe ser un dolor grande para Iliana esto. Para Iliana es muy grande. Yo creo que les debe haber llenado mucho la cabeza, porque Iliana es muy buena madre. Generalmente el varón tiende a proteger a la mamá y a enojarse con el papá por temas como este. Y los chicos están muy del lado del padre. Ella quedó muy sola, ella no lo dice todo. Pero Ángel, uno que se fue al exterior por este tema. Creo que no sé si es Nico. En Brasil. Se fue a Brasil. Imagínate por esta situación. Porque no pudo soportar. Pero perdón, no es que están en contra de la madre. No, no, no están en contra. Le piden a la madre que proteja al padre, que es el padre de la madre. Si no hable, en contra ni a nada. Lo que dice Salina es distinto, es otra cosa. No, no, no. No le piden solamente que lo protejan. Yo tengo esa versión, familia. ¿Tu versión como esa? Mi versión es que no es que le piden que están del lado del padre y enojados con la madre, sino que le piden a la madre que proteja al padre de toda esta situación. Y la forma de proteger es que no hable de él y no diga nada. No, pero no es solo eso. Que no le tire más barro. El que se olvida de protegerlos es el padre. Claro, exacto. En el momento en que aparece este video de la ruta del dinero acá, que muestra Telenoche, donde estaban contando la guita, Ileana contó acá que estaba comiendo con sus hijos en su casa, cenando, y se encuentran con este video en la televisión. Es nefasto, hipócrita, ¿no? Es cínico, cínico. Vamos a ver la parte cuando declara y dice que quiere recuperar a Ileana Canaro. Está loco. Y por ejemplo, recuerdo, voy a hacer un pequeño salto en la cronología. Recuerdo que la primera acción que me pidió Federico cuando me presenta a Farinha fue en el verano del 2011. Yo estaba acompañando a Ileana en su temporada en Mar del Plata. Me dice Fabi, necesito el fin de semana este, no, el otro. Queremos ir con unos amigos a Mar del Plata. Quiero que me reserves un hotel. Vamos a ir todo el fin de semana. Y quiero que me organizes una cena con el elenco del teatro. Bueno. Y eso pasó. Yo reservé en el hotel San Jain, ahí en la calle Güemes. Y hice y organizé esa cena con el elenco de Ileana. Imagínense la salida del teatro. Che, los invitamos unos amigos, quieren que, unos conocidos. No sabía. Organizan una cena, quieren que venga. Bueno, fueron todos. Reservé una mesa en un restaurante que se llama Ronnie. Obviamente nadie del elenco faltó. Y eso es lo que yo entendí que también quería el áscar de de mi trabajo. Pero bueno, acá yo ya estoy en el año 2013. Yo estaba compartiendo una temporada de verano en Mar del Plata, como habitualmente lo hacía con con Ileana, con mi familia. Trabajando en la gráfica, como hace más de 30 años. Panamá, Dominicana, Colombia, Brasil, como vengo describiendo. Vivía en el mismo lugar hacía 15 años. Casado con la misma mujer que amaba hace más de 20. Y reputación, imagen, nombre. y lamentablemente todo eso, bueno, lo perdí y espero en este debate poder recuperarse. Sé que todo es imposible, pero ese es mi deseo. ¿Qué quiere recuperar? El buen nombre, no a Ileana, no diga. La contadera de Guita, Ileana Calabro, que es lo que quiere. El buen nombre, sí, está claro. El buen nombre, la imagen, el respeto, pero no habla de que quiere recuperar a Ileana. Pobre Ileana, ustedes le dijeron que la quería recuperar, la ilusionaron y le resulta que no, 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 ella no quiere saber nada. No la quiere ni ver. Le trajo un problema en la pareja, además, a Ileana. Imagina que ella, Ileana está con un, no, un italiano. Imaginate cuando escucha. Muy bien, está muy bien. Mauricio, dentro de esta cara que vemos de pobrecito en Comodoro Pi, las firmas de él autenticadas frente a los bancos suizos y panameños de plata que él manejó, este señor, son exactamente 11 millones 429 mil 150 dólares. Es la misma persona. ¿Cuánto 11 millones? Este señor que vemos 11 millones 429 mil 150 dólares son los que este señor manejaba. Ahora, además de todo lo que hayan robado, esa guita que está ahí es toda nuestra. Es mucha. Esta es un puchito la que se llevaron, ¿no? Pero es la que no está en la ruta, la que no está en las obras para las inundaciones, en los hospitales. Mirá todas las gomitas que hay tiradas, yo que me gustan. Te concentrás en la pavada. Mirá la observación. En las gomitas. ¿Cuántas veces viste casos en la justicia de doble vida que usen esa doble vida como para despistar que no sirve para nada porque no despistan a nadie? el dinero a mansalva y robado de esta manera asquerosa genera, se acompaña de droga, de prostitutas y de delaciones y de toda la escoria. ¿Por qué? Porque no pueden resistir psicológicamente el hecho de estar todo el día robando la adrenalina que significa ver esa cantidad de dinero salir con un bolso. Vos imaginate que por ahí fue Rossi el que llegó con un bolso con 10 millones de dólares. 10 millones de dólares pesan... 10 millones de dólares pesan 100 kilos o sea, pensemos que eso parece una pavada un carrion explotado pesa 20 kilos 20 kilos son 2 millones de dólares estos tipos andaban con 10 millones de dólares por la calle que uno a veces va y dice no, tengo miedo porque salgo con el banco con 50 mil pesos y esta gente andaba por... Ahora Mauricio te escuché en alguna oportunidad disculpame decir que una mujer despechada destapa grandes casos de corrupción todos los casos de corrupción por eso Iliana digo no porque esté despechada la mujer sino porque descubre esa mujer la esposa de toda la vida que este señor tenía un amante o dos o otros hijos la mujer despechada se me van a tirar encima antes de ser despechada anda en el country con la X6 blanca las puertas abiertas y suena Maluma se afana lo que puede con el marido primero muchas veces los Rossi los Rossi son producto de mujeres que le exigen al marido pero por ahí les creen que tienen buenos laburos y son empresarios ah si vos llegas a tu casa y le contás a tu mujer como es fanar vos con tu collerudo pero no son todos así escucha Janina muchas de estas mujeres son las que impulsan a los pobres Rossi no no sos muy machista de los santos y le dicen a los pobres Rossi mira el auto que tienen los demás se fueron a Miami no es el caso bajan o sea que la culpa es toda nuestra ellos chorean y la culpa es toda nuestra pero hay muchas mujeres cómplices también todas se hacen la vida te podés hacer la idiota pero de ahí a fan obviamente muchas no saben te dicen empresa tengo empresa soy financiista esas cosas y a un montón de mujeres le he pasado que tenían buenos pasares autos divinos hay de todo 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 a mí me encanta la mujer de Centeno ¿por qué? Hilda Orozowy ganó H y W al final porque ella dice yo lo denuncié porque él me puso a nombre mío una flota de siete autos y entonces dice yo lo denuncié porque los siete autos me iban a venir a buscar a mí entonces yo aclaré los siete autos es decir ella dice yo lo hice por dignidad dijo y Yamil Santoro que es un político le dijo señora hasta el segundo auto es dignidad en el siete ya es cuidarte el culo o sea ella lo que tenía miedo es que la metieran presa le regalan un departamento de la madre de Plaza de Mayo pero ¿cómo comenzó esa situación que vos estás describiendo? primero le descubrió un amante ah bueno siempre la mujer le descubrió un amante las amantes son una bomba de tiempo claro ahí enfureció pero no fue la novia fue la mujer que encontró la amante y yo se lo dije al aire por eso ahí está el quiebre cuando encuentran la amante o las amantes o hijos 20 y 20 menos es que la amante es la que disfruta 20 años menos 20 kilos menos y la mató pero lo que más la calentó a Isla González ojo que llama en cualquier momento aparece llamando la González si llama acá llama mucho pero no atendemos lo que más lo que más la calentó es que dice me dio un departamento de las madres de Plaza de Mayo de Seiza y se quedó con la casa con pileta en olivo de 700 lucas estaba odiada eso es lo que la volvió vamos a volver al caso Rosy vamos a escuchar a Marina Calabró que en su momento cuando aparece todo esto y Liana sale a defender al que era su marido Jorge Lanata que hizo toda esta investigación magnífica porque todavía estamos hablando 5 años después de todo esto llama a Marina Calabró por teléfono y le dice cuidado que este tipo está hasta las manos decile a tu hermana que no lo defienda más y ahí es cuando Lanata le cuenta a Marina y esto nunca salió al aire y está en poder de Jorge Lanata este tipo tiene una doble vida tenemos las imágenes de él en Panamá con otra mujer y con hijos saliendo de un edificio todo eso está registrado por la producción de Lanata que nunca lo puso al aire porque Jorge decía que no quería mezclar la vida personal de Rosy con lo que se estaba denunciando en esta investigación es ahí que Marina públicamente no lo defiende a Rosy se separa del tema y le genera una pelea con su hermana que duró mucho tiempo vamos a escuchar a Marina que está indignadísima nuevamente con Rosy con que metan a su padre con lo que dice Liliana y con todo lo que pasó ayer en la justicia bueno finalmente habló digo declaró nuevamente Fabián este hombre era tu cuñado este hombre vivió una doble vida y ahora lo ves declarando en el marco de un juicio en el cual habla admite una segunda vida en Panamá otros hijos otra mujer obvio los delitos no los admite con respecto a lo que dice Liliana creo que es ella la que tiene que contar cómo se siente básicamente la pone como referencia de contexto y entiendo que dice algo así como que la exposición que ganó a través del cantando lo ayudó en sus negocios él empieza así a hablar del cantando gracias a eso me convertí en el Rosy pude potenciar mis negocios me parece que hay mucha cosa mezclada yo lo que puedo decir es que Liliana tiene un único departamento que es donde vive hace mil años vos lo sabes mejor que nadie o también como todos los cronistas que se hizo un divorcio donde a Liliana le quedó como bien de familia esa casa que además me da hasta pudor explicar esto pero Liliana lo contó mil veces ellos cuando se casaron mi viejo les regaló un departamento y cuando decidieron mudarse mi viejo puso la diferencia o sea más claro échale agua no sé qué raro embrollo discursivo hizo ella no modificó nunca su estatus de vida de ninguna manera más aún no se entiende por qué Rosy al explicar o intentar hacerlo su movimiento financiero la nombre tanto y particularmente te comento esto sobre su negocio en Panamá leyó una carta del ex embajador argentino en aquel país y en la misma se refiere a Rosy como el yerno del Cala si mi viejo nunca salió del país o sea dudo que conociera al ex embajador en Panamá la verdad no me gusta que se mencione mi padre no me gusta que se mencione a Iliana entiendo que debe tener alguna explicación de contexto como te decía y que no hubo digamos un achacarle una responsabilidad ella lo único que falta con todo el daño que hizo y bueno me parece que en un momento incluso en el final esa parte si la vi donde habla de una reputación perdida y de lo que quiere recuperar aunque sabe que todo no viste como diciendo a Iliana no la voy a poder recuperar no sé pero como mostrar un deseo de hacerlo y bueno en algún punto muchos interpretaron eso yo ya no quiero ni interpretarlo yo lo único que tengo para decir es que entiendo que él esté ejerciendo su defensa lo que le pediría y lo hago a título personal que deje de meter a mi hermana y a mi familia en su defensa nada más no es tan difícil no es tan complicado me parece que con todo el daño que hizo viste basta lo único que digo es uno no quiero perjudicar a Iliana con nada de lo que diga porque enseguida me apasiona y me pongo efervescente y hubo un pedido de Iliana de cortarla y quiero si bien no estoy cumpliendo pero bueno quiero ser lo más prudente posible es el padre de mis sobrinos y eso hace que me contenga en un montón de expresiones y lo que sí creo es que es que basta loco basta es el padre de tus sobrinos fue el yerno con cuántos años él mismo reconoce que le hizo daño a Iliana cuánto daño más le quiere hacer porque esto el solo hecho de mencionarla aunque como vos decís no le atribuye ningún tipo de cuestión el solo hecho de mencionarla hace que el rebote periodístico venga hacia acá estuve enojada desde el primer día ustedes lo saben Ángel lo sabe porque lo hablé en privado con él largamente me ha escuchado llorar en el 2013 un año seguido como amigo que es entonces digo basta cuánto más va a estirar la tortura o me vas a decir que no se da cuenta o me vas a decir que las menciones son inocentes aunque como vos decís no le atribuye nada o digamos no no la salpica pero igual el solo hecho de nombrarla ya sabemos quién es cuánto más va a bancarse Iliana Fabián Rossi el ex Iliana Calabro está bien nadie reniega ni de su pasado ni del padre de sus hijos está todo claro basta bueno hacía mucho que no la veía a Marina tan enojada bueno muchas cosas con toda la nota yo no sabía que las iba a contar pero es cierta ese año en donde explota todo esto por los aires sufrieron mucho las dos Calabro yo se lo conté brevemente con Iliana el día que habló de este tema cuando Iliana sale a decir es toda mentira la nata está ensuciando a mi familia ella se la agarró con Jorge en ese momento todo el periodismo le dijimos Iliana cuidado porque acá hay otras cosas no te mandes tanto a defenderlo y ella seguía como ciega defendiendo a ese marido que tenía y la prensa le dio duro la prensa le dio duro a Iliana y Iliana nos empezó a llamar yo me acuerdo un día estoy como una hora hablando con Iliana porque no podía entender por qué la criticábamos trataba de explicarle pero ella estaba ciega y lloraba por teléfono y cómo puede ser que me hagan esto sentía que la prensa ella se enojó mucho con nosotros la estaba traicionando y no estábamos viendo sin antifaz todo lo que estaba pasando y eso provocó también cuando Marina se aparta de esa defensa que hacía Iliana un quiebre entre las hermanas que duró un tiempo largo por eso Marina dice que lloraban las dos y yo las he escuchado a las dos aunque no lo hayan contado antes la verdad fue un momento bastante especial de esta familia también mezclado con toda la convalescencia de su papá que estaba muy enfermo y era el momento más difícil y no se podían juntar era difícil no se podían cruzar porque la verdad que estaba todo internamente era un drama más allá de lo que piensen preciada siempre es peligroso el cuñado mirá como se ríe Yanina sabe nadie quiere el cuñado y el primo viste que los primos de chiquitos ahí viene mi primo están todos felices el primo siempre te mete en problemas se vuelven boludos de grandes los primos porque es verdad el cuñado siempre te mete en problemas el cuñado viene mal de entrada el cuñado siempre es una figura detestada nunca viene aceptado se te tira en la pileta los domingos cuando vienes se te tira bomba en la pileta te toma las casas hasta las 12 de la noche te trae amigos yo creo que hay un poco de eso el cuñado es un tipo peligroso y la cuñada y la cuñada también es más peligroso la cuñada es complicada para mí es peor el cuñado tuve muchas querés hablar de tus cuñadas no tuve creo en mi vida así como nueve nueve cuñadas sí sí cuñadas y cuñados o cuñadas la cuñada swing era más peligrosa 11 yo tuve un caso de una cuñada terrible no yo tuve cuñadas pero en este caso fue una señora es uno de los casos más extraños que hubo en la historia de tribunales una señora estaba casada con un señor se enamora de la cuñada que era un poquito más joven y muy linda un poquito entonces se casaron se divorció y se casaron y en navidad vivieron 5 años con la cuñada en navidad se tiraban con lo que no había y que pasa se divorcia de la cuñada y vuelve con la mujer y escuchá por eso es un caso muy famoso en tribunales después de eso la mujer la primera mujer que se volvió a casar se vuelve a separar y quiere utilizar como injuria en ese momento no había el divorcio express el primer abandono a manos de su cuñada y la justicia le dice usted ya lo perdonó que sería el caso de Liliana con Rosy usted ya lo perdonó no puede utilizar lo que hizo el tipo se divorció dos veces de la primera mujer y uno de la cuñada y además era una cosa y perdió todo y perdió seguro todo lindo los cumpleaños quedó herido qué incomodidad a partir de ahí el grupo de whatsapp no había pero la cuñada siempre está la fantasía de la cuñada es una fantasía que no es mentira con la cuñada la suele recordar que contó la historia siempre con la hermana Silvia Zula con Norma claro es divertido igual no es divertido hasta que te toques si no te toques cuando te toques te querés matar divertido la vecina de enfrente es cómodo ¿por qué es cómodo? ¿qué cosa es cómodo? ¿qué es cómodo? estar con el cuñado la cuñada ¿por qué es cómodo? la misma familia porque mayormente van de vacaciones el chico te va a salir parecido no van juntos entonces a la noche te veo dos de la mañana en el baño un ratito es igual por eso te digo que es igual porque les da morbo es real pero tiene un verbo es de un amigo es de un amigo y después estás en Navidad se ponen enfrente y debajo de la mesa ¡Eco! mi amiga hace eso se tocan los piecitos ¡ay qué moderno! bien mi amiga porque yo me he comido lo de moderno se tocan los piecitos ¿vos usaste el piecito debajo de la mesa pero lo sabes si lo muevo la sé fácil pero lo sabes muy bien ¿eh? vos te tocas vos de piecito bajo la mesa peligrosa esta Navidad lo pongan mal van a la playa mandan a todos al agua por eso las mesas de vidrio son recomendables si se miran si se miran le dan la cartina después de toda esta pavada vamos a escuchar a Jorge Lanata Jorge Lanata habla de todo lo que dijo Rosy le hicimos hace un ratito la nota escuchen con atención bueno Jorge queríamos preguntarte porque ayer declaró Rosy fue una investigación que que destaparon ustedes y reconoció muchas de las cosas dijo que tenía una doble vida en Panamá reconoció que usó la exposición que le dio a Ilián cosas que bueno que me cuentes no no realmente estoy con muchísimo laburo y no realmente ni me enteré bueno a ver obvio que nosotros sabíamos que lo que decíamos era verdad porque si no no lo hubiéramos dicho lo que pasa es que bueno en ese momento el tema se frivolizó deliberadamente también tuvimos un canal en contra América se alineó contra nosotros pero de la peor manera estaba toda la programación cuestionando lo que decíamos y diciendo que esto frivolizaba la ruta del dinero y que la ruta del dinero en el fondo era otro problema y sabíamos incluso te digo yo no lo dije lo de la doble vida en Panamá al aire pero en su momento yo recuerdo haberla llamado a Marina cuando ella salió a desmentir todo que lo hizo de total buena fe le digo mirá Marina tenemos mucho material o sea fijate lo que desmentís porque no estamos hablando porque sí es más teníamos fotos habíamos conseguido fotos de ir con una señora y un nene o algo así pero bueno tampoco en realidad querían ir por ese lado sino por el lado para nada esa no era la noticia Rossi es un personaje a ver no era el cafetero como él dice pero es un personaje completamente menor al lado de otros tipos que a nosotros nos importaban más en principio Lázaro obviamente en algún momento Iliana después se comunicó con vos porque sé que en su momento estuvo con Iliana no hablé pero todo bien tampoco espero que yo entiendo a ver ella tenía una relación con su esposo de toda la vida le creía digamos no yo tengo lo mejor con ella realmente no tengo ningún tipo de relación personal con Marina laburo pero entiendo que haya salido a defender digamos nunca vi incluso en el peor momento de la historia la defensa de Iliana como una defensa cómplice nada que ver nada que ver incluso Marina también después inicialmente como decís vos tuvo una postura y después si la cambió si bueno claro si para mi también fue importante eso porque que ella bancara nuestra versión en contra de la versión familiar para ella debe haber sido difícil y para mi era una muestra de un ejemplo de confianza yo con que en si me veía cada tanto era con Juan Carlos y era divino Juan Carlos era fanático nuestro nos veía siempre o sea yo tengo como como la mejor hacia la familia en general también por eso antes de que esto saliera la llamé a Marina si no no lo hubiera llamado tanto Marina como Ileana lo último Jorge dijeron como que ya estaban cansadas que no querían que nombre más porque nombró también a Calabro que no querían que ya que se la siga embarrando y metiéndolas en todo y bueno pero ahora eso depende de nosotros en el lado de la prensa yo creo que esto dejó de ser noticia ya está o sea bueno Rossi declaró Rossi declaró ahora se verá qué pasa con Rossi Rossi es una persona que no existe en esta historia ni en ninguna otra es un tipo un chorro común bueno contundente Jorge un chorro común un poco más vivo que uno común fijate esta pequeña vamos a suponer que Rossi tenía una caja de seguridad que le permitía eso por ser un ciudadano panameño o para poder abrir una caja de seguridad habitualmente te piden que estés afincado en el país puso esos 11 millones de dólares que investigó esos 11 millones de dólares no son de él ¿quién se los va a ir a reclamar? Martín Baez o sea ¿quién se hace cargo de que eran de él? decís vos claro ¿quién se va a hacer cargo? esto pasa mucho los testaferros los testaferros especulan mucho con la muerte del tipo por el que están testando que tenga un accidente que tenga un accidente o el miedo porque vamos a suponer que vos sos un funcionario acá ¿yo? ¿cómo vas a suponer? bueno y vos tenés la plata ¿para qué? en una bóveda de tu familia ¿sí? chacarita recoleta que está más más vigente bueno en recoleta hay bomba y todo no tiene que ser un lugar de alto acceso yo si te recomendaría el cementerio José C. Paz que va a millones de personas tenés que ir al lugar donde hay mucha gente no podés tener no podés jardín de paz no sirve y se avivan cuando vas empezás a acabar ya acaban José C. Paz y se da cuenta es raro el bolso ¿de noche al cementerio? bueno siempre hay un señor que te ayuda pero vos ponés en el imaginate lo que pasa vos ¿qué es lo que le pasó a López? todo el mundo sabe que vos fuiste funcionario acá secretario de transporte te están mirando cuando ponés en el GPS cementerio de José C. Paz ya hay cuatro que están atrás tuyo para ver si te pueden afanar esto es lo que puede pasar con la plata que hay en Panamá y que tiene Rosy Rosy sabe dónde está pero nadie se la va a reclamar cuando alguien se le pone cargoso y le dice che devolveme la plata Rosy mirá que hablo cuando termine todo esto ¿va a poder disfrutar de ese dinero? de hecho hoy podría estar disfrutando en Panamá claro si vos lo tenés en una caja de seguridad pero podés gastar en efectivo lo traes día 10.000 dólares no bueno hay otros meses pero ponéle porque ella dice no lo puede usar lo puede usar en Panamá no lo podés usar acá también alma de chorra no Rosy lo puede usar Rosy acá pagando en efectivo pongo un punto acá doctor D'Alessandro hay varias que ya empezaron a pensar que Rosy es un buen partido la resurrección de Rosy doctor D'Alessandro si yo le pregunto silencio Torras estoy hablando de otra cosa la diva me interrumpe ¿qué pasa? Florencia ¿qué pasa? quedó con el efectivo no quiero apagarte el micrófono Flor de la Vida ay apágaselo me encantaría ustedes también son candidatas así que cállaselo pero ahí no interrumpí apáguen el micrófono Janina no no listo afuera doctor D'Alessandro si yo le pregunto a usted por colegas suyas ¿a quiénes nombra? abogadas de prestigio así famosas que usted admira admiro Mariana Gallego Mariana Gallego primera segunda segunda mujer no la esquives no 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 es que no la admiro Ana no la admiro soy amigo reconocidas te digo te saco la admiración Ana es reconocida Gallego primero Rosenfeld Gallego porque conoce mejor el código nuevo Ana está un poquito se quedó en el libro vintage pero porque no la admirás se quedó más en Miami porque no la admiro bueno porque como ella no me admira a mí nosotros estamos peleando hace 30 años nos hemos visto en calzones con los ruleros que lindo primero Gallego segundo Rosenfeld y tercero estoy pensando en mujeres porque hay bueno la mejor no la que supera Gallego y es Aida Aida Kamelmacher de Carlucho la ex presidenta de la corte suprema de Mendoza redactora del nuevo código civil y comercial la número uno te di tres tiros y no diste en el blanco porque yo quería hablar de la abogada de la doctora Pérez Sol Pérez la abogada no la conozco no la conocés Sol Pérez si pero que se recibió no bueno está ahí en trámite de recibirse tenemos problemas con Sol Pérez hace rato que quiere iniciar varias demandas una para vos Lourdes Sánchez otra para la Chipi también ¿no? ¿en serio? no sé dijo a las del bar y con Andrea Tahuada que la sigue tratando de mentirosa otra vez ayer hizo su descargo en el programa de Marcelo Polino pero al final habla todos los días de nosotras uno de los temas de conflicto doctor es la cuevita de Sol Pérez porque Janina dijo que Jope podría abrirle ahora lo que la necesito me usás te uso ¿qué te crees? es amor esto ¿no? esto es uso mucho soy consciente de todo vos dijiste que tenía tanto tupé Sol Pérez yo digo que lo vuelvo a repetir igual que ya me pegué con todos a ver si lo entiendes para que lo entiendan todo yo no lo di como información uno además de informar opina o piensa porque gracias a Dios además de unos pelos acá pienso digo yo de la única forma que entiendo que le den tanto los gustos es porque él se la habría empomado otro no lo aclaraste que era una opinión es tu pensamiento teoría quedó mejor la cuevita a la tarde digo oh era mejor la cuevita no lo aseguraste no hay pruebas pero es teórico no es una opinión ni siquiera Sol Pérez la tenía al lado ayer y no se animó a debatir con Janina Torre porque se ve que no la puede enfrentar con argumentos pero como no estaban estaban ausentes Lourdes Sánchez y Andrea Tahuada se la agarró con las dos más fáciles a ver jamás maltratar a nadie no es tan ni como persona maltratar a alguien o sea pero quien dijo Ángel no dijo no lo dijo Lourdes que yo maltrataba a la gente de la vida nunca jamás en la vida claro y no solamente eso sino que esta abuada se la pasa diciendo mentiras y al aire mientras yo decía ella tuiteó venite a Los Ángeles de la mañana no sé qué me decís el clima googlea busca en google que se piensa que a mí me va a herir o algo decir el clima yo me siento pero yo ella te va a contestar pero qué es lo que no para perdón perdón no eso es lo que me suena que dicen tantas mentiras no sé para mí para querer defenderse de lo que había hecho la vez pasada y tiró cualquier cosa para pintarme a mí como una persona mal agresiva que la verdad no existe y lo demás lo de Andrea Tahuada yo creo que una persona puede discutir y decir pero con argumentos eso le hace quedar peor a ella querer que yo me sienta mal o que no sé me sienta denigrada porque ella me manda a buscar en google la verdad es que yo estoy muy contenta con lo de la chica del clima no lo saqué de ningún lado me encanta haber sido la chica del clima bueno esto lo dijo ayer yo quiero ser la chica del clima tabuada sí a ver cuál es el problema de esta chica de esta señorita desmiente lo que vos contaste del bombito bueno que lo siga desmintiendo ya en algún momento alguien va a hablar de mis fuentes porque en algún momento van a tener que salir a hablar ¿el bombito te lo contó? no solamente lo del bombito que yo conté que ella estaba sentiendo no si te lo contó el bombito te pregunto no no directamente está riendo está riendo no no directamente el bombito la gozulosa el tema de las discusiones cuidado con tus amantes claro Polino también te desmintió perdón Polino Polino me desmintió a ver yo lo entendí como una desmentida cuando contaban que vos decías que vos ella lo llamaba al bombito y le decías tengo miedo venía a casa y le dijo Polino bueno de la única manera que podrías haber tenido miedo en tu casa es porque está psiquiátrica porque tu casa estaba siempre llena de gente pero si Polino no sale del departamento pero que sabía yo no sé que Polino tiene consol digo la verdad ah claro se ha enamorado trabaja con ella ahí hay una mafia no porque la defendía en enero ¿la mafia de qué? la mafia de Polino y Sol Pérez la mafia de la cueva porque la mafia de la cueva por eso lo mismo digo estará enamorado por favor diario show no pongan que dije que está enamorado digo estará enamorado voy a salir en defensa de Tahuada una vez en la vida bien Polino me contó a mí que no salió de su departamento nunca bueno él dijo que la casa de Sol Pérez tapeaba las ventanas porque no quería sol se encerraba yo te aconsejo que vayas a un psicólogo porque tu casa estaba siempre llena de gente como que vos mentís claro y que me diga en la cara a mí Federico Jope que no discutió y que esta señorita no le alzó la voz que no haya cámaras porque por ahí las cámaras a Jope le hace mentira que me lo desmienta que no haya cámaras y sí porque las cámaras hacen mentira a Jope hay testigos de ese momento vos apoyás a lo que yo digo yo ya me peleé mucho con Jope vos también y porque diario show y todos ponen Janina la Torre lo confirmó la cuevita de Sol Pérez tuvieron algo es un pensamiento que tengo ¿viste esa cosa que decís? vos decís Lourdes hay testigos la gente puede lo quiero preguntarle algo a Lourdes serio vos decís que Jope con cámara desmiente como te hizo el otro día vos en la pista que te vi la cara de fatal y que en privado reconoce y sí pero porque de esa situación hay testigos no es que nosotros inventamos hay testigos está diciendo Lourdes que es grave yo no entiendo a Jope que desmienta tenés que fumarte intensamente a Sol Pérez después que empezó uu 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 ay pero además esta chica no se da cuenta que hay gente alrededor y acá hay una grave denuncia contra la producción de Showmatch también esta vez es la otra integrante Lourdes dice que Jope miente ahora es la Chippy la que hable y dice que la producción de Showmatch le pidió que baje un cambio con Sol Pérez lo dijo esta mañana en el programa de Doman está censurada Chippy igual no se le entiende cuando habla la tiene de oro la tiene de oro ustedes paren de hablar tan mal de mi en ese programa yo no soy son ellos lo doy gracias por tus comentarios a vos te defenestran siempre a vos te defenestran le preguntaron le preguntaron a Chippy te pidieron que bajes un cambio sí te pidieron más piedad y bondad con todos los participantes o con Sol Pérez en este caso fue después del problema con Sol o sea la producción de Showmatch no se si está al tanto Tinelli o sea tu marido tiene un blindaje o Jope le pidieron blindaje bueno o sea a ver no se si ustedes se acuerdan pero la última devolución del bar a Sol Pérez no la di yo no te dejaron la dio creo que es tu marido que te prohíbe o Jope no no voy a para para porque yo voy a decir otra cosa a favor de chavos no voy a hablar por eso es que yo tuve ese premio iluminado lo que pasa pasa que cuando Sol Pérez renunció en esa renuncia virtual que hizo o al aire o en los pasillos siempre renuncia a la hora del programa después para volver pidió cosas en esas cosas que pidió es lo que vos estás contando protección como cuando pidió que Barbie Simmons no esté pero está igual le cortó la cabeza la pobre Barbie Simmons bueno otro tema de Let's también están produciendo un montón mirá que buena nota que hicieron con Laurita que nos mira Gaby después se calienta se lo fue conmigo ayer se enojó Gaby pero después lo amo me importa Polina no me importa a ninguno Laurita Fernández en la nota que le hizo a Majo Martino que también está ofendida también se enojó una fila defendida te explotó el teléfono por suerte hoy no las veo cuando llegué les dije chicas yo en la mañana soy angelito ustedes no me importan igual ellos se ofenden y mirá que mal que estamos nosotros sonrientes todo bueno Laurita Fernández dijo en la nota en el programa de Marcelo Polino contó otra intimidad de Flor Viña esto no va a terminar nunca lo de Laurita y Flor Viña dijo que Flor Viña palabras más palabras menos le pidió a Cabré que la lleve hasta la casa no que se la pide todos los días todos los días están instalando Laurita y Cabré o sea según Laurita Flor Viña le quiere soplar a Nicolás Cabré que se cuiden de toda la gente que está alrededor de ellos sobre todo de una persona que no voy a nombrar vamos a escucharla ahorita por favor ¿cómo te ves o cómo te cae una Flor Viña que vuelva a la pista del bailando que esté acá entre nosotros yo no tengo problemas yo ya no quiero hablar más del tema ¿te quedaste enojada? no pero es un tema que yo y lo vamos a hablar en privado por algo por otras cosas es un tipo que a mí ya no me interesa hablar ni tampoco sigo jodiendo en las redes cuando se hace público cambia un poco y a ver Flor y vos seguramente el mundo del espectáculo el medio es chico se van a volver a encontrar en muchos lugares seguramente si no ir más lejos trabaja con Nico a diario es como yo no tengo o sea no tengo ningún problema si yo tengo que decir algo lo digo y en ese sentido no me guardo con nada si elijo hacerlo siempre en privado pero después no no tiro incógnitas o cosas en redes y no sé qué y sigo algo a mí no me interesa ella tiró viste que dijo a la gilada ni cabida tuiteó porque no sigo ni atiendo esas cosas porque de verdad no es algo que yo esté atenta o viste que los fanáticos enseguida te dicen te escriben y te cuentan a veces uno por más que no mire te enterás porque te arroban pero pasan tantas cosas igual acá en Show Mall que es como que no sé bueno pero esto te pasó puntualmente digo ¿cómo está la relación ahora de Nico y Flor? yo no hablo pero de verdad yo no hablo del trabajo de nadie y tampoco hablo de otras personas si habló de mí yo algo puntual lo hablo en privado para mí murió ahí ahora después que cada uno tenga que venir acá no acá allá lo que sea ¿y ella cambió la actitud digo en la interna con Nico o redobló? no, ni idea yo no hablo es un tema que no la verdad no me interesa como hablar ¿Nico te sigue contando o no? porque te calentó la cabeza un poco Nico vos decís para no me cuente no me caliente la cabeza porque si no me pongo nerviosa y sucede que te llamo pasó un poco que le dijiste para un poco no, no, no esa está no, no es que hay cosas que si a mí me pasa algo yo voy al frente y lo digo y en privado y para mí son esas hay cosas que se tienen que contar ponle que a vos de acá no sé uno de los participantes una figura masculina te intenta levantar no hay que divulgar absolutamente vos lo contarías a Nico digo si acá tenés un prete estamos todos pero eso juega en contra o no que no me parece que está está buenísimo entiendo que hay que tener ciertos cuidados y bueno que todo por ser figuras públicas claro el trabajo es una cosa y después no sé que vos lleves un compañero a tu casa ya no entendés esas cosas no bueno Laurita dice por una parte este tema murió para mí no murió nada porque sigue sigue cabreada con esto más esa declaración cabreada justo igual Fedeval no la llevaba a la casa cuando eran compañeros bueno el conflicto de Fedeval es por eso porque Fedeval fue al departamento famoso no lo tenía que consolar porque estaba mal con Barbie y bueno y acá terminamos casi pero por qué es que la chica le pidió me llevas que te queda de camino pero parece que es insistente yo escuché también que Flor Viña quería ir mucho a charlar al camarín de Cabré y eso le molesta a Laurita alguien le llevó igual alguien le llevó ese cuento a Laurita porque Laurita no está en la grabación también lo que dije yo ayer no estará atajándose de algo porque a ver cuando un tipo te dice ay me persigue me persigue me pide que la lleve y se me mete en el camarín a ver te estás atajando de algo hay alguien en ese elenco que quiere hacer quedar mal a Flor Viña y a Cabré porque esto no sale de otro lado que del elenco pero están pasando letras y no solamente los productores trabajan toda la vida en Polca no se van a meter en esto porque si no hubiese pasado y otra cosa al final ¿quién levantó la perdiz de todo esto? Laurita y Cabré porque si no fuera por ella en las notas no nos enteramos hay un señor Cabré que puede decir no, no te puedo llevar porque no voy para allá o porque no me parece o no corresponde le dice que no pero llega y se lo cuenta Laurita le dice que no es muy busca a Flor Viña ¿qué? ay no digas eso ¿qué doctor? es busca es busca es busca a Flor Viña y le pone la foto le dice que la lleve no te pongo pero ayer Jimena Cardi hizo lo mismo y nadie hizo ningún escándalo de Jimena Cardi nadie dice nada aparte al final la foto si Laurita no decía nada era una foto más que subía y pasaba al final hicieron tanto voy a decir que Laurita agrandó el tema no sé ¿cómo es su Twitter Mauricio? Mau Mau 50 Mau Mau 50 todos los fans de Flor Viña le acaba de hacer busca a Flor Viña atáquenlo al doctor por 5 años seguidos tiren, tiren, tiren pero contestan pero a mí me gusta lo que hace es un juego agarrad arroba Mau Mau 50 arroba Mau Mau 50 para todos los fans de Flor Viña no te largan más no, no te largan más son bravos sí, bravísimos son peor que Rosenfeld peor a mí me gusta lo que hace a mí me divierte lo que hace es súper talentosa no, no, no como talentosa no que lo busque me gusta ah, te gusta que lo busque pero no es buscona no, no, no no, no, no ¿por qué? y porque lo tiene lo tiene en vilo erótico al pobre Cabré todos los días la tira al piso la foto todos los días la tiene en la cabeza no se la puede sacar lo ratolea más para mí Cabré se está tajando de algo silencio y hay un tema que se viene los adelanto ahora que es la guerra entre Laurita Fernández que no le falta ninguna este año y la China Suárez ahí hay conflicto ¿por fina? no de ahora sino desde hace un tiempito desde hace un tiempito pero bueno tengo que hacer publicidad ¿sabías que con la emergencia podés armar tu plan de salud a medida y el mejor precio no es solo un servicio de ambulancias es mucho más desde 11 pesos por día contás con médicos kinesiólogos kinesiólogos y estudios a domicilio sin moverte de tu casa además Marcela bueno conoció esta noche al nuevo yerno a Cubero no, yo ya lo conocía ¿y qué impresión le dio? no, yo ya lo conocía yo ya muy bien mientras que ella esté feliz ¿la ves feliz a Mica enamorada? obvio que sí obvio que sí ¿conocí hoy a las hijas de Fabián? no, también las conocí ¿también las conocí? sí, en Mar del Plata ¿te encariñaste? ¿las sentís como niña? muy poca mira, mientras que ellos estén bien nosotros estamos bien hacen una pareja linda parece una familia ensamblada se ve todo muy natural los besos sí sí, porque nosotros también estamos todos ensamblados también el padre de Micaela y yo ¿el padre de Mica? bueno estamos separados y él formó su familia y yo formé mi familia ¿los ves teniendo un hijo ellos? obvio cuando ellos tengan ganas uno quiere ser abuela pero bueno todo depende de ellos ¿qué sentís cuando tu hija es recibe críticas muy feas a veces de Nicol Neuma le dice bicha ella sabe contestar y sabe dónde se mete a tu ex marido el papá de Mica le molestó que bendita siente que su hija la ningunearon a Mica ¿usted qué siente? puede ser pero yo no me meto yo es un poquito es lo que pasa que como mamá y estando lejos uno siente las cosas pero obvio que duelen ¿qué le decimos a Beto? que afloje un poquito y él sabrá si tiene hijos a lo mejor a él no le guste que ningune tanto a los hijos de unas personas aparte que somos todos mamá y papá uno está lejos y no es del medio ¿usted viene bailando? no ni me gusta salir en cámara yo me escapé ayer todo el día no no todo el día me escapé ayer pero me vine a fumar un cigarrillo acá afuera para escaparme muchas gracias no gracias a ustedes chicos un beso a la mamá de Mica Biciconte y a todos ellos vamos a jugar a los 5 segundos ya saben las reglas las dos ya jugaron antes de los 5 segundos me tapa en el plano chicos tienen que contestar tres elementos y tocar el pulsador para terminar la respuesta empiezo con Andrea Tawada que hoy está graciosa tres cosas que te despiertan el despertador los ruidos de los pajaritos y el viento bien señorita Lourdes tres ciudades turísticas Corrientes Bariloche y Buenos Aires bien Andrea tres cantantes pelados el de la mosca perdiste tres temas tres temas Lourdes sin agresión tres temas de Rodrigo amor 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 no existe uno a uno perdieron Andrea Andrea tres cosas con tapa dentífrico qué burra qué burra perdiste no me puse nervioso el último para Lourdes tres cosas que no existían hace 50 años hace 50 años el celular el iPad y la computadora la computadora ganó Lourdes que lleva su juego nuevamente tiene su juego casi perdemos a la abuela la abuela tabuada casi cae en el juego vos también podés divertirte jugando en tu casa con el juego cinco segundos búscalo en las mejores jugueterías viene con el novedoso timer en espiral y es de Toico gracias a la gente de Toico como siempre un desastre Andrea casi te lesionaste perdiste Lourdes se lleva el segundo el segundo y te juro que lo juego en mi casa es muy divertido si tenés el segundo me lo podrías dar a mí no, no, no vos estás sacante todavía al arbolito al arbolito regaláselo al chato a Jópez nadie importó casi me mata bueno esta noche arranca la cumbia en Showmatch se viene el nuevo ritmo Lourdes cuando baila todavía no sabemos si mañana o el lunes porque hoy le sacan el yeso que tiene a Diego que vuelva blanca que vuelva blanca pero bueno voy a tener la pista Jimena Barón Jimena Barón abre la cumbia con su novio Mita Biciconte Cintia Fernández Fandiño y Marc Gasolet me gusta tener panelistas informados sigue muy enojada con Janina porque ayer tú, 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 tú mañana te los muestro hoy continúo con ella hoy continúo porque está enojada queremos saber por qué está enojada con mi compañera no pudimos averiguar todavía a mí no me quiere contar y entonces me contesta que ella ya sabe que ella ya sabe y digo si te estoy preguntando vio que la madre se le puso un poco fuerte era la va a limpiar porque le da celos la reventaba si te estoy preguntando es porque indudablemente ella no se ha dado cuenta y me empezó a bardear a mí diciendo hago, disculpame hago lo que me parece yo me meto como debes actuar no está bien bueno, lo mismo conmigo gracias o sea, ella se autocontesta no está bien esa chica un beso que no me busque porque me va a encontrar y le vuelvo a decir te pregunté porque ella no entendió el por qué cuidado Esmeralda que Shalina tengo una bomba de Esmeralda Mitre yo me ocupo de una cosa yo tengo una bomba de Esmeralda Mitre que si yo la llego a mostrar o publicar me voy a tomar dos días para pensarlo tomate uno y mañana la mostramos se tiene que ir del país digo así y no es amenaza se tiene que ir del país no me busques Esmeralda te está preguntando si la seguís molestando por atrás que no la molestó por atrás no sé si se vive molestá por atrás moléstala por adelante acá mañana 10.30 digo una bomba y lo digo posta no se amenaza porque yo no soy como ella que le llamo a Mañeto no se amenaza es Ando Artencia que es lo mismo yo la aburo no pero me llamo que no tengo bueno hasta acá llegamos con los conflictos porque me agoté le mando un beso a mi amigo Andy McDougall de cumpleaños hoy nos está viendo nos vemos 10.30 mañana acá en LAM como todos los días chau